Un día, los pandilleros le dieron persecución a mi hermano y, bueno, le dieron muerte. En esa semana, yo recibí amenazas de que yo iba a ser el siguiente. Le avisé a mi familia de que nos teníamos que ir de ahí. Vengo por su muchacho, Waltercito. Esa misma noche que nosotros salimos, las pandillas llegaron a la casa de nosotros a buscarnos para querernos dar muerte. Lo que han visto no es el capítulo de una serie, aunque lo parezca. Las imágenes forman parte de la campaña de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para narrar el régimen del terror impuesto por estas pandillas. Los Maras, en varios países centroamericanos, solo el año pasado dejaron más de 10.500 asesinatos, con 29 al día. Así, cada vez más, víctimas buscan refugio en España, aunque solo una ínfima parte, denuncia CEAR, reciben asilo en nuestro país. Buenas noches, comenzamos Público al Día. Pablo Casado lo vuelve a hacer. Se pronuncia sobre el aborto, aunque en esta ocasión evita repetir su exigencia de recuperar la ley del aborto de 1985. El líder de los populares no aclara tampoco si su partido reformaría la legislación actual para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente sus embarazos. ¿Estrategia electoral o un toque de atención? Olvidando el pasado reciente de su partido, Pablo Casado se pronuncia sobre el aborto. Yo nunca he ocultado que yo he puesto por una cultura de la vida. Aunque evita responder sobre si tocaría esta ley. No tocaría la ley del aborto. No es una cuestión de no tocar en la despenalización, porque la despenalización del aborto está superada en España hace 40 años. Solo cinco años hace que su partido defendía lo contrario, su penalización. El Tribunal Constitucional declaró que el concebido, gracias al presidente, y no nacido, era un bien jurídico a proteger. Es una ley que refuerza y protege a las mujeres. Momento en el que las mujeres salieron a la calle en contra de la reforma de esta ley. ¡Caña 2! ¡División! ¡Caña 2! Una ley del aborto que nos hace retroceder 40 años en derechos. Porque en ella incluso se defendía la prohibición de abortar en caso de malformación del feto. No puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia también de una discapacidad. Ahora Casado no se pronuncia sobre el que fue el buque insignia del partido durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón e intenta salvar los muebles. ¿Qué pasa con las mujeres que no quieren ser madres? Bueno, pues... O que no quieren o que no pueden y que quieren abortar. Desde el año 85 nadie quiere que se penalice esa decisión. Lo hace para no comprometer un posible pacto con Vox. En el horizonte están las elecciones generales. El 28 de abril, esto es lo que piensa la formación de Santiago Abascal. Vox va a trabajar para dar información, asistencia y alternativas a las mujeres embarazadas. Y va a trabajar para que la cultura de la muerte se convierta en una cultura de la vida. En su programa contempla sacar de la seguridad social el aborto gratuito. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud. Cambio de género. Aborto. Llevarlo a cabo o no dependerá del resultado electoral. Quien no tiene reparos en pronunciarse abiertamente sobre esta cuestión del aborto y además está decidido a reformar la ley en su país, es Donald Trump. El presidente norteamericano pretende prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en el último trimestre permitida en varios estados. Una decisión polémica que cuenta con el rechazo de parte de la población. Ejecución y aborto tardío. Así es como define Donald Trump la interrupción del embarazo en el último trimestre. Unas desafortunadas declaraciones en las que pide al Congreso que se prohíba realizar en esa última fase. El presidente americano afirma que hay estados del país que están aprobando leyes para permitir la ejecución de bebés recién nacidos. Pero la descripción que hace es del delito de infanticidio que ninguna ley permite en Estados Unidos. Nueva York permitía abortar hasta la semana 24 de embarazo, aunque modificaron la ley para permitir que se practique después de esa semana solo si hay riesgo para la madre o si el feto no es viable. Es el caso de Karin Marsal y Erika Christensen, cuyo bebé estaba predestinado a nacer con muchísimas complicaciones y decidieron abortar para evitarle sufrimientos. La pareja pide que se valoren las restricciones sobre el aborto en el último trimestre a partir de sus historias, ya que aseguran no son monstruos. La ONU vuelve a castigar a España. El organismo condena a nuestro país por la devolución en caliente de un menor que saltó la valla de Melilla en 2014. Al parecer, las autoridades españolas no respetaron ni cumplieron el protocolo previsto para estos casos. Entre ellos, ofrecerle asistencia legal, intérprete para poder comunicarse o tener en cuenta su situación de vulnerabilidad. Es la primera sentencia de Naciones Unidas sobre las devoluciones en caliente a menores y su primer condenado es España. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha condenado a España por devolver de manera sumaria sin garantías a un niño en la valla de Melilla sin que se le diera la protección de vida. Año 2014. Un menor de Mali intenta saltar la valla de Melilla varias veces. Una de ellas lo interceptan las fuerzas de seguridad marroquíes. El chico de 15 años termina perdiendo dos dientes frontales a causa de los golpes. En diciembre de ese mismo año consigue saltar la valla y llegar a territorio español. Pero la Guardia Civil le detiene y lo devuelve en caliente a Marruecos. La Guardia Civil le expulsó sin escucharle, sin prestarle asistencia jurídica y sin un intérprete. Una práctica que las ONG aseguran es muy habitual en la frontera. Es la primera vez que ocurren este tipo de expulsiones humanas a menores de edad. La ley en España permite hacer eso. Tras denunciarlo, ahora España tendrá que pagar al joven una indemnización económica y rehabilitación por el daño sufrido. Además de evitar este tipo de situaciones. Que el Comité obliga a España a modificar esta ley para que no vuelva a repetirse esto en el futuro. No es la primera vez que la ONU advierte a nuestro país sobre esta práctica, ni tampoco su primera condena. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba en primera instancia a España por estas devoluciones. La siniestralidad laboral vuelve a ocupar portadas, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el año pasado fallecieron 652 personas en accidente de trabajo, un 5,5% más que en 2017. Accidentes que en muchos casos tienen lugar porque el trabajador no reclama sus derechos sobre seguridad e higiene por miedo a perder su trabajo. 652 trabajadores murieron en accidentes laborales en 2018. De cada 100.000 trabajadores murieron 3, la cifra más alta desde 2011. Fundamentalmente es la debilidad del sistema preventivo en nuestro país. Todos los sistemas de gestión de recursos humanos y de gestión de mano de obra en la empresa lo que están haciendo es intensificar los trabajos hasta límites que, bueno, desgraciadamente nos dan estas cifras de siniestralidad. De las 652 muertes, 506 se produjeron durante la jornada de trabajo, las otras 146 y mitinere, es decir, al ir o volver del lugar de trabajo. Los sectores tradicionales son los peor parados. Los sindicatos destacan sobre todo la construcción, pero también la industria, el sector servicios y los sectores feminizados. La construcción, que está teniendo un incremento importante, y después los sectores de la industria, tanto de la industria manufacturera como de las industrias extractivas. Por volumen de población ocupada, es el sector servicios el que más, digamos, siniestralidad incorpora en números absolutos. En 2018 aumentaron también los accidentes laborales que necesitaron baja médica. Fueron 602.316, una cifra que podría quedarse corta. Los sindicatos advierten. Los trabajadores, las trabajadoras, hacen dejación de los propios derechos por miedo a perder el empleo. Las posibilidades de perder el empleo y de no poder conseguir una de las similares características es muy importante. Los ciudadanos con animales salvajes tienen los días contados en España. Crece el número de ayuntamientos y comunidades autónomas que aprueban leyes que prohíben usar a estas fieras en los circos. Pero, ¿dónde van a parar leones o tigres cuando acaba su vida laboral? Se lo contamos en la siguiente historia. Tigres, elefantes, leones... Son algunos de los animales que viven en la cautividad del circo. Un estilo de vida que acaba pasándoles factura. Los animales que se recogen de los circos suelen tener en muchas ocasiones problemas de movilidad, problemas musculares, problemas de reacciones nerviosas. Son problemas derivados de una situación en la que el animal no puede realizar sus ejercicios y sus movimientos. Esos instintos naturales no son problemas derivados de palos y golpes o patadas. El uso de animales salvajes en circo se está prohibiendo progresivamente en España. Ya se contabilizan casi 500 ayuntamientos que no autorizan la presencia de estos animales en este tipo de espectáculos. Y ya son siete comunidades autónomas las que no lo permiten. Por eso, en Villena, en Alicante, la asociación Primadomus ya permite que los tigres vuelvan a convivir con la naturaleza. Lo que intentan es alargar el proceso del fin lo máximo posible. Y de hecho, las poquitas que hay tienen ya todas un programa alternativo sin animales. Por lo tanto, eso es un buen indicio de que ellos mismos son conscientes de que esto ha acabado y que tienen que ir dando pasos para reconvertirse. La existencia de centros de este tipo es muy necesaria. Esos tigres ya no sobrevivirán a la vida de la selva, por lo que necesitan un lugar que se adapte a su nueva forma de libertad. Esta propia progresión en el tiempo nos ayuda a nosotros a poder gestionar la colocación de estos animales y al circo al poder realizar una transición pacífica y tranquila. Ha habido un cambio, una evolución en la percepción que el ser humano tiene de los animales y ahora mismo sí que hay un mayor cuidado en el que el uso que los humanos hacemos de los animales no implique una crueldad sobre los mismos. Nosotros nos vamos mirando al cielo. No se pierda en esta noche la ocasión de admirar la superluna, también conocida como la luna de la nieve, la más cercana a la Tierra de este año y la más brillante en los próximos siete años. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!